¿Qué es la muerte por suicidio? La muerte por suicidio es un problema gravísimo de salud pública. Más de 800.000 personas mueren cada año en todo el mundo por suicidio. En los países occidentales más del doble que por accidentes de tráfico, por ejemplo. Por eso la Organización Mundial de la Salud en el 2014 lanzó un programa que promueve que todas las autoridades sanitarias de todos los países desarrollen planes específicos de prevención del suicidio para actuar a diferentes niveles. Básicamente abordando los factores de riesgo más estrechamente asociados al suicidio. Que son cuatro. Las tentativas de suicidio previas, sobre todo si son muy recientes. La enfermedad mental, que se asocia al suicidio en más del 90% de los casos. Es difícil encontrar un caso de suicidio que no esté sufriendo una enfermedad mental en el momento de producirse el acto suicida. Y mayoritariamente la enfermedad mental más frecuentemente asociada es la depresión. El abuso de sustancias, básicamente el alcohol. Y por último las situaciones de soledad, de aislamiento social, de dificultad de encontrar ayuda, que son una barrera. Y sobre todo también hay que tener especial atención a las situaciones de estrés. Lo primero que tenemos que hacer es escucharla. Escucharla de forma empática y de forma seria. No considerar, no restarle valor o importancia a esa manifestación o por temor o tratar de no hablar de ella. Porque es la única forma de que podamos cerciorarnos si esa idea es intensa, si es persistente y en ese caso acompañarla a que reciba una atención adecuada en el sistema sanitario. Dependiendo de la gravedad que detectemos, ya sea a nivel de atención primaria o incluso a nivel de las urgencias hospitalarias o llamando a emergencias sanitarias, como haríamos con cualquier problema grave de salud. En segundo lugar, tenemos que evitar los prejuicios. No podemos prejuiciar o considerar que esa idea de suicidio es producto de una debilidad personal o de la voluntad. Es producto de un problema de salud y tiene que ser abordado como tal. Hablar del suicidio y escuchar sobre todo a esa persona y tenderle nuestra mano seguro que puede ayudar a que no se cometa esa tentativa o esa conducta suicida y podemos salvar vidas.